El desayuno en 5 minutos llega gracias a Maltín, alimenta tu energía. Buenos días, bienvenidos, acá ya estamos listos para iniciar nuestro desayuno en tan solo 5 minutos. Ya vamos corriendo. Ya tenemos el cronómetro en pantalla, por favor, señor director, y vamos corriendo el tiempo. A ver, ya tenemos los ingredientes en mesa. Sí, y esto es el cronómetro. ¿Qué corre el cronómetro? Me vas a explicar. Adelántelo ahorita. Miren, acá nosotros tenemos nuestro melóncito, entonces vamos a ir cortando. El melón llega a ser una fruta que tiene bastante agua, bastante líquida. Además tiene fibra, ¿no? Sí, bastante fibra. Entonces, un jugo también para las personas que quieran ir al gimnasio. También podrían agregarle una clarica de huevo, que eso aporta también bastantes proteínas. Ahí, ahora sí. Vamos quitando esto, y voy a poner mis meloncitos. La verdad es una combinación que me gusta mucho, el melón con el durazo. Y más, si ustedes lo pueden agarrar y ponerle, bueno, volverle un poquito tibio. Pero, como lo entibiamos, en una simple ollita, van a poner a fuego, pero a fuego bajo, y van a ir removiendo, 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 porque se les puede cocer la fruta. Entonces, cuando esté tibiecito, hasta ahí, no súper caliente. Este llega a ser el melón tuna. Hay bastantes, sí, hay otros tipos de melones también. Melón de agua. ¿Cuál es tu fruta favorita, Laurita? La mía. Tengo varias, ¿eh? Pero la cereza. La cereza. Richard, ¿cuál es tu fruta? Pasen, chicas, pasen, pasen. El durazno, el plátano. Ah, pero, ¿cuál es la que más? ¿Duraznito? Duraznito. El durazno. Héctor, ¿cuál es tu fruta favorita? Eh, me encanta mucho la jipa. La jipa. La jipa igual es muy buena. ¡Chicos! ¡Habéis! ¡Habéis! ¡Quiero presentarles hoy a una... ¡Soy un regalo de tambores! ¡Es una especial regalo de tambores, señores! Para mí, mi hija es mi mundo, mi cielo. Hoy vine con mi hija Agustina. ¡Bravo! ¡Hola, Agustina! ¡Hola, Agustina! Hola. ¿Cómo estás, Agustina? Bien. ¿Lista y feliz de estar aquí? Sí. ¿Vas a cocinar con tu mamá? Sí. ¿Qué van a preparar? Arepas. Perfecto. A ver. Entonces, ella te ayuda, ella es tu ayudante, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Con qué vas a preparar las arepas, Agustina? Con jamón y queso. Muy bien. Agustina, ¿te levantaste muy temprano hoy? Sí. ¿A qué hora te levantaste, Agustina? A las... Tres y media. Tres y media. Hoy hizo la misma rutina de la mamá. Más o menos. Tres y media, se alistó, llegó al canal, se peinó como tiene que ser, igual que... ...de la mamá, sus retoques para que salga impecable en el programa, ¿verdad, Agust? Bueno, chicos. Bueno, seguimos en la receta, no te preocupes. Tengo la leche, tengo el durazno, tengo el melón, le puse un poquito de azúcar y ahora sí, a batir. Y que nos cuente, Agustina, cómo está el día de hoy. ¿Cómo estás? Agustina, ¿qué fruta te gusta? ¿Cuál es tu preferida? La banana. La manzana. La banana. La banana. Ah, la banana. La banana. La banana. A ver, cuéntanos, Agustina, ¿en qué coligio estás? No puede decirlo. No se lo se dice, ¿no? ¿En qué curso estás? ¿En qué curso puede decir, no? Primero base. Ah, estás en primero. Bien. Te vino, ya, ya está avanzando muy bien. Agustina sabe hablar francés. Sabe hablar, además. A ver, hola. ¿Qué francés? ¿Está tomando clases particulares de francés, no? ¿Está tomando clases particulares? Así es. Bien, saldamos a tu profesora. ¿Cómo? Bueno, aquí tenemos que quesito. Bueno, nosotros acabamos de recordar qué es lo que estamos haciendo acá. Acá yo tengo en la licuadora leche. Leche. Pueden usar la leche descremada, pueden usar leche de soya. Yo tengo la leche común, la natural. No es descremada ni nada. Tengo durazno, durazno, mira acá, aquí, mira. Durazno natural, siempre frutas naturales. Y tengo melón, el melón de tuna. O sea, esta vez, el melón de tuna es este que tiene la cascarita más dura. ¿Cuánta cantidad de leche necesitamos? En realidad esto es a gusto. Dependiendo. Esto es a gusto. Y le pones azúcar igual a gusto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para decorar acá yo tengo mis vasitos. Lo hice una, bueno, una vez en un desayuno y les dije que les iba a mostrar cómo hacer. Lo único que tienen que hacer es poner un platito o un recipiente con agua, pero baja. Lo mojan. Y solo vamos a hacer la argolita poniendo, pasando por abundante azúcar. Quitamos el exceso. Y mira cómo quedan listos. A mí sin azúcar. Y listo. Ya se dejan así. Ya, ya. Gracias. Hoy no estoy. Hoy no estás donzón. Hoy no estoy donzón. Lo voy a ir a acompañar esto con mis pechitos, con quequesitos. Acá yo tengo un quequesito. Pueden hacer con el quequesito también que hicimos ayer de manzana. Muy bien. ¿Qué es eso? Bueno, como Fabi, Héctor y eso, hoy tienen una competición de comelones. Entonces, no les sugiero que desayunen hoy día. La verdad, yo me estoy mareando y yo se voy a probar un poco. Pero para los camarógrafos, para la... Claro, ustedes no desayunan, ¿sí? Para Pamela, para todos. Le vamos a dar a Agustina hoy día. Ok. Puede ser. Muy bien. Ella va a probar. A ver, yo le voy a dar a Agustina. ¿Le puede pasar un vasito? No, le voy a dar a Agustina. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Listo nuestro desayuno. Esta vez el desayuno... De esta manera estuvo listo nuestro desayuno en tan solo... Cinco minutos. Ahora el desayuno de Fabi se lo voy a dar a Agustina. Aquí está Fabi. Tú también. Ahí para acá, hagan salud. Antes una pregunta. ¿Tú la quieres a tu mamá? Sí. Yo también. Como una amiga, es una gran amiga. Nos queremos mucho. Sírvete, por favor. Dime cómo está, ¿eh? A ver. Eso, los niños tienen que estar bien, pero bien... Rico, ¿verdad? Rico, ¿sí está? Eso, muy rico. ¿Ella es tu mamá? Sí. ¿El Richard pudo a ver si es tu papá? Ah, sí. Está delito. Ahí está. Toma, toma ese, Tito. Esto para Robi. Para ti. Esto para el Richard. Esto te cambia. Muy bien. Bueno, chicos. Mira lo que se viene más adelante. Ya está ahí esperando aquí, ya sea a la Miss Comelona o al Mister Comelón. Son bandas mandadas a traer exclusivamente desde Italia. No toquen, por favor. Por favor, exclusivas. ¿Y la corona desde dónde? La corona nos la mandó la reina Isabel. Ajá. Sí, una que tenía ella, exclusiva para este concurso. Interesante. ¿Viste? ¿Quién ganará esta mañana en el reto de la Comelona? Les recordamos quiénes van a participar. A mi izquierda se encuentra Fabiola Chávez. Ella mide aproximadamente 1.72. Come como por 5, si ya lista. Lo sigue Héctor Uriarte, que él mide 1.77. 1.77, come por 6 también. De cariño le dicen el goloso porque come harto. Tenemos a la chef, a la número 1, Laureita León. Por lo general no come lo que prepara. No come, vive del aire. Vive del aire, no sabemos nada que se limita. Pero hoy está preparada. Y luego, aquí al de ahí, con el trepo. ¿Cuánto viene? Con más de 1.90. 1.87. Muy bien. Comelón, 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 comelón. Yo estoy apostando por Edison. Bien, esta vez. A ver, yo solamente le quiero preguntar esto. Agustina, ¿quién crees que gane? Mi mamá. Apuesta por la mami. Chicos, pero antes, 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 por favor. Queremos agradecer porque este espacio de la cocina llega junto a... ¡Maltín! En el desayuno a media mañana, durante la tarde, luego de hacer ejercicio, nada mejor que un buen maltín para llenarte de energía y continuar con todo tu día. Una bebida natural y refrescante, que es el sabor de la energía en Bolivia, y te acompaña desde siempre con todas las vitaminas y minerales que tu persona de la edad necesita. Porque Maltín, alimenta tu energía. Muy bien, gracias por estar en la cocina. Más adelante vienen las arepas junto a Fabi y la pequeña Agustina que la liga. Vamos con más acá en nuestro programa de viernes. ¡Qué lindo viernes! ¡Con mucho ritmo además! ¡Todos a bailar! ¡Chau, chau, 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 chau! Querido, chau, chau. El desayuno en cinco minutos.